En el año 2010, Internet era un privilegio para muy pocos colombianos. Apenas teníamos el 18% de los municipios conectados con fibra óptica. Teníamos sólo 2 millones de conexiones a Internet entre prepago y pospago. Y adicionalmente, teníamos un triste promedio de 24 niños por computador en los colegios públicos. Bajo el principio de construir sobre lo construido, desarrollamos una verdadera revolución digital. Hoy en día, tenemos en primer lugar más del 98% de los municipios conectados con fibra óptica. Pero además, a donde no pudimos llegar con fibra óptica, estamos llegando con una red de alta velocidad para que todos los territorios queden perfectamente conectados. Miren ustedes, en segundo lugar, hoy tenemos un promedio de 4 niños por computador en los colegios públicos. Eso es haber entregado más de 2 millones 500 mil tabletas y computadores con contenidos precargados. Donde todavía no hay Internet, los niños reciben los contenidos entregados por el Ministerio de Educación. En tercer lugar, hemos logrado pasar de esas 2 millones de conexiones a casi 29 millones de conexiones que hoy permiten hacer negocios, avanzar, digitalizar la economía. En cuarto lugar, vale la pena resaltar la infraestructura que se ha instalado. Por ejemplo, tenemos en estos momentos más de 800 puntos Vive Digital en ciudades. Esos son espacios para aprender, para desarrollar negocios, pero también más de 6 mil kioscos Vive Digital instalados en corregimientos, en veredas, en municipios alejados, para que la gente pueda aprender Internet, pero también para que pueda desarrollar negocios. Y en estos momentos, más de 37 laboratorios de emprendimiento y entrenamiento, donde jóvenes y adultos están desarrollando aplicaciones, videojuegos, música digital, animaciones, entendiendo que la economía digital es una gran oportunidad. Todos los colombianos deben poder acceder a Internet. Por esa razón, nos comprometimos a instalar más de mil zonas Wi-Fi gratis para la gente. ¿En dónde? En los municipios, en las plazas, en los parques. Ya hemos logrado instalar más de 800 y antes del mes de noviembre terminaremos de instalar la totalidad. Toda esta infraestructura que les he contado hemos instalado debe estar al servicio del empleo, de la reducción de la pobreza, de la generación de nuevas empresas. Por eso vale la pena recordar que en el año 2010 teníamos apenas 2 mil empresas de software. Hoy en día, en el 2017, tenemos más de 5 mil empresas de software que están generando más de 100 mil empleos. Esta industria, la creativa, está nada más y nada menos que vendiendo 3 billones de dólares. Eso nos tiene que hacer sentir no solamente orgullosos, sino comprometidos para seguir avanzando. Yo estoy absolutamente seguro que esta revolución digital nos ha permitido enfrentar de manera correcta los retos que tenemos. Por esa razón, en Colombia tenemos una política de Estado en materia de tecnología, basados en un principio de construir sobre lo construido. Gracias por ver el video.